La Brigada de Drogas La Brigada de Drogas La Brigada de Drogas Se procedió al secuestro de ese arma Y entre las armas que tenía Tenía un revólver calibre 38 Un Taurus Y una caja de balas de ese calibre En la propiedad de calle Amenábar Al 1400 Se encontraba una pareja de mediana edad El hombre de unos 43 años Que ocultaba el armamento No pudo acreditar la tenencia de las mismas Por lo cual fue detenido El señor decía que era mecánico Pero no presentó ninguna documentación Esta particular pistola No se encuentra en el mercado local Con lo cual se estima Que fue traída del extranjero Estaba con su cañón Un roscador para silenciador Y 2200 dólares en efectivo Aún es materia de investigación Determinar si la misma Fue adquirida Para alguna organización Narco-criminal de nuestra ciudad En el mismo lugar Donde guardaba las armas Había 2200 dólares Billetes de 100 No se secuestró Por el orden de la fiscalía Pero se dejó registro Y se documentó No se quedó